Imagina que tienes un mapa de una ciudad, pero el mapa está tan desordenado que es muy difícil ver cómo llegar a un lugar específico. Ahora, imagina que llega alguien y te ordena el mapa, deshaciéndose de lo innecesario y acomodándolo de forma correcta. Una buena composición es el resultado de una imagen ordenada, armoniosa y balanceada. Esto permite guiar la mirada y los sentimientos de quien la observe. Entre los elementos que ayudan a hacer una buena composición se encuentran los puntos focales. Estos puntos son los lugares en los que se busca ubicar la mirada del espectador, porque ahí es donde sucede algo. Hay que asegurarse que toda la composición trabaje hacia el punto focal. El contraste es una forma muy efectiva de poder dirigir la mirada de la audiencia hacia el punto que se quiere resaltar. Entre los ejemplos más comunes de contraste se encuentra claro y oscuro, detallado e impreciso, frío y cálido. Dos de los métodos para ubicar los puntos focales son la ley de tercios y la proporción áurea. La primera es cuando dividimos una imagen en nueve partes iguales para obtener una grilla. Trata de poner los puntos focales en estas líneas o en las intersecciones. Por otro lado, la idea de la proporción áurea es que en la naturaleza se encuentra repetidamente una cierta secuencia, en la cual un tercer número equivale a la suma de los dos anteriores. Si se ve esta fórmula gráficamente, tendríamos líneas que se vuelven infinitamente más grandes o pequeñas, siempre dentro del mismo parámetro. Esto nos da la espiral áurea. Lo que se intenta es calzar la imagen con esta espiral. Cuando se encuentran dos puntos focales en una composición, una línea imaginaria se va a crear entre ambos. Esta línea es importante para una composición. Se le llama la línea de acción de la imagen. Existen tres tipos, horizontales, verticales y diagonales. Las horizontales dan una sensación de estabilidad y paz. Las verticales sirven para temas de grandeza y divinidad y las diagonales son excelentes para resaltar acción y dinamismo. En caso de duda, se recomienda usar diagonales. Otro elemento que sirve para componer una ilustración es el punto de vista. Este depende de dónde se coloque el horizonte. Allí vamos a estar colocando la mirada del espectador. Si el horizonte se deja en el medio, se ve demasiado planeado. Si se saca del encuadre, se puede perder al espectador. Si lo inclinamos, el resultado es más dinámico. Si no sabes dónde ponerlo, ponlo en un tercio. Piensa que tus composiciones están llenas de caminos y es tu deber como artista escoger, limpiar y unir esos caminos para facilitar la lectura de tu imagen. Esos caminos pueden estar presentes como líneas en la imagen o ser imaginarias, como la mirada de uno de tus personajes. Recuerda que las líneas limpias y rectas son rápidas de leer, mientras que las curvadas e intrincadas hacen la lectura más lenta. Una buena composición no está completa sin atrapar la mirada de tu espectador. Esto se consigue manteniendo su vista lejos de las orillas de la imagen. Coloca líneas o barreras que detengan y redirijan sus ojos. Si no sabes qué colocar, oscurecer con una viñeta es una forma sencilla de conseguir el efecto. Las tangentes son otro de los elementos que quieres evitar en tu composición. En geometría, una tangente es una línea que toca a otra en un punto sin cortarse. En una composición, estos puntos llaman la atención de forma innecesaria y dificultan la lectura de la imagen. Si te encuentras con un problema como este, separa los elementos o mejor aún, superponglos. Así vas a enfatizar la profundidad de la imagen. Ahora sabes que es necesario tener puntos focales en una composición, que la forma más indicada de hacerlos es por medio del contraste. Ya sabes ponerlos en los tercios o en los puntos aureos. Si tienes más de uno, utilízalos para que tu imagen tenga una dinámica horizontal, vertical o diagonal. Sabes que el punto de vista afecta la sensación que la imagen transmite, que puedes crear caminos para dirigir la mirada y abandone la composición. Además de cómo evitar las tangencias y cómo solucionarlas. Ahora que tienes estas herramientas, puedes aplicarlas a tu próxima ilustración. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.